No te la puedo adquirir. Yo le voy a decir una cosa. El programa de Mirta, alguno de los dos programas va en vivo, ¿no? ¿Cuál es el que va en vivo? Yo creo que tendríamos que irrumpir, yo creo que tendríamos que irrumpir con ella en el programa de Mirta. Irrumpir. Así que entra a la mesa y después vemos qué pasa. ¿Puede agradecer los zapatos? Está bueno el detalle. El de costadito. Hombroncero. No, está bueno. Zapato chiqui. Zapato chiqui. ¡Wow! Estoy re caliente. ¡Ay, wow! Roberto... Voy a estar contenta. Roberto, vine a tu programa porque me dijeron que tenés en el panel un pendejo de vino para mí. ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¿Cómo está? ¡Caminton! ¡Caminton! Mirta Legrán, mucho gusto. Le gustaste, Hamilton. ¡Caminton! ¿Vos escribiste un libro con Marciota? Sí, escribí un libro con Marciota. Mejor Muerto se llama. ¿No querés escribir un libro conmigo? ¿Sabés la historia que haríamos nosotros dos? Yo para el libro lo entrevisté a su hermano, pero a usted, gracias. ¡Caminton! ¡Caminton, como dice en el bar! ¿Cuándo sale el Tomodon? ¡Caminton! Pasame después, pasame después el número de teléfono de Pardini. Me gusta, porque es laburador como Nachito. ¡Caminton! 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 ¡Gracias!